El director de Ecología y Medio Ambiente en Ciudad Madero, Philip Fraser, dijo que el municipio maderense está entre los cinco municipios del país que recibirá una beca por parte de la Unión Europea para capacitar al personal para establecer programas correctivos de contaminación de medio ambiente. En reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que existen, esa es la causa principal del calentamiento global. Entonces concursamos con todas esas ciudades y ese fue el primero de cinco. Fue Bahía de Banderas, que está al lado de Vallarta, Juliacán, Ciudad Juárez. Dijo que el municipio participó contra 84 más, de los cuales solo cinco podrían haber obtenido las becas y entre ellos fue Ciudad Madero. Los cursos serán impartidos por una empresa privada y pagada por la Unión Europea para que se pueda trabajar y capacitar al personal y así crear proyectos contra el calentamiento global. 15 meses de apoyo y entrenamiento técnico en áreas de medio ambiente, en áreas de ordenamientos territoriales, lo cual yo considero muy valioso porque al terminar esos 15 meses, entonces cualquiera de mis personales que aproveche de esta oportunidad tendrá la posibilidad de trabajar en cualquier parte de México. Ese es el campo nuevo del ambiente en términos de trabajos. ¿A partir de cuándo? El lanzamiento es en este mes de junio, no tengo la fecha exacta, pero la Unión Europea va a mandar, escogieron un contratista o una escuela contratista para entrenarnos y van a enviar a esa persona aquí alrededor del 15 de junio creo, va a estar el lanzamiento. En las imágenes Luis Fidel Ramírez, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. Gracias por ver el video.